Personajes de la farándula son investigados por la SUNAT por presunta evasión de impuestos y crecimiento injustificado del patrimonio valorizado en 4.8 millones de soles. Karina Chávez nos informa. Adelante Karina. 14 chicos realities o que participan en los programas realities y también conductores de televisión de programas de espectáculo y modelos estarían hasta el momento incumpliendo con su pago de impuestos. Por eso nosotros vamos a conversar con el señor Eric Cárdenas, gerente de cumplimiento tributario de SUNAT. Estamos hablando en total de 14 personajes de la farándula. Así es. En efecto, SUNAT ha iniciado la investigación con 16 contribuyentes. De ellos, dos han sustentado adecuadamente el incremento patrimonial justificado en esta situación particular. Y 14 no han presentado información sustentatoria o que en todo caso pueda sustentar de dónde se ha incrementado su patrimonio. No se puede decir los nombres. No se puede decir los nombres. Es un derecho que tienen todos los contribuyentes de acuerdo al artículo 85 del Código Tributario, que es Reserva Tributaria. Miren, en primer lugar, la Administración Tributaria tiene muchos procesos para darle facilidad a los contribuyentes a poder cumplir con su obligación. Entre ellos, uno de ellos puede ser que rectifiquen y paguen sus obligaciones. O lo otro es el fraccionamiento. Si estas personas, hasta que la Administración Tributaria cierre los casos administrativos, o sea, notifique la deuda a los contribuyentes, no cumplen estos con regularizar su situación, la Administración Tributaria está facultada para iniciar un proceso de investigación de delito tributario. Entonces, hago un llamado acá para que estas personas que están siendo fiscalizadas por SUNAT o aquellos otros artistas que están en esta situación particular, regularicen su situación para no llegar a una situación tan complicada como estar en un proceso de investigación por delito. Y por si acaso, más adelante se van a dar investigaciones contra profesionales destacados, inclusive médicos, que estarían también evadiendo impuestos. Adelante con ustedes.